La mitad se cayó fuera, nada más de la mitad se cayó a un evento, a una ferroconvención, ¿no? A una ferroconvención en salud. Pero sí, pero está en su lado, ¿no? En el estado en el estado. Sí, siempre se va al ferro. Sí. Yo nunca he podido ir porque...